Hola corazones, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidas a este su canal. Mi nombre es Connie, es un placerazo como siempre saludarles. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por supuesto por acompañarme en cada uno de mis videos. El día de hoy le traigo dos en uno, así mismo, dos en uno. Le traigo la decoración de mi cocina y también el comedor. Estuve uniendo los videos, las dos decoraciones, porque me gustó la combinación de cómo se miraba junto. Espero que les gusten estas ideas de decoración para la cocina y comedor para esta temporada de Easter o Pascua, como ustedes quieran decirles. Corazones, tengo que mostrarles dos productos que estuve recibiendo por parte de Dosier. Dosier es una compañía dedicada a la elaboración de productos inspirados en los originales, pero a muy bajo precio. Otra súper noticia que usted ya puede encontrar estos productos en Walmart. Los puede encontrar en la tienda o los puede encontrar en línea. Usted escribe en el buscador de Walmart, Dosier, y ya le aparecen los perfumes. Así es que se evita todo el proceso de estar comprándolos en la página por si no tiene como mucha seguridad. Los puede encontrar en su tienda Walmart local. Casi aquí en Estados Unidos, en todos los estados, pues hay Walmart. O si no, lo compro en línea y llega rapidísimo. Yo tengo la ventaja que tengo Walmart aquí cerquita y ese producto, si es posible, me llega el mismo día. Bueno, vamos a empezar con los productos, chicas. Y estuve pidiendo esta vez productos inspirados en Chanel. Cuando usted pide un producto en Dosier, le viene en esta hermosa cajita que es perfecta para forrarla y regalársela a alguien. Miren, miren, viene así en esta presentación y el perfume que yo elegí es este. Le voy a estar dejando una notita por aquí de qué viene, de qué está formado este producto, cuáles son las notas que tiene. Ok, para si a usted le gusta. O sea, tengo que decirles que yo tengo el perfume original de Chanel y este es Chancé. Y me he inspirado en Chancé. Ese perfume yo lo tengo original. Y estaba curiosa para ver si era cierto, qué mejor forma de comprobar algo cuando usted tiene el original. Miren, viene de esta presentación un precio muy accesible que usted puede comprar tres de estos por el... O sea, lo que vale un original, usted puede comprar tres de estos y no tiene nada que envidiarlo. Vamos a echar un poquito aquí en el papel. A ver si es cierto. Es increíble. Huele exactamente como el perfume original. Wow, este es una maravilla. Me encanta también que la tapita trae como un imán. Mire, el solito se cierra así. Corazones, si están interesadas en este producto inspirado en el perfume Chanel, Chancé de Chanel, el enlace va a estar en la descripción del video. Si hay un cupón de descuento, por si acaso también se lo dejo allí. Perfume garantizado. Le va a encantar esta nota. Vamos con el segundo producto también de la compañía Dosier. Y a mí me encanta el Chanel. Este también es inspirado en Chanel, pero tiene otras notas, otras... Otra composición. Este no lo tengo. Vamos a probar a ver cómo huele este perfume que también es de la marca Chanel, inspirado en Chanel. Este huele suave, huele como a frutas. Sí, tiene pera, tiene jazmín, tiene notas de fruta y flores, chicas. Les voy a dejar una notita igual aquí para que ustedes vean las notas de que está compuesta de perfumes. Si les gustan los perfumes así que huelan a frutas o a flores, pues esta sería una súper opción. De verdad que no se van a arrepentir. Son productos garantizados y el precio muy accesible para cualquiera. También tienen perfumes para hombres. Gracias Dosier por la confianza y ahora sí mis reinas ya perfumadas, ya bañadas y todo. Vamos a estar dándole ideas de decoración en la cocina y el comedor. Espero que les gusten. Mil gracias por todo su cariño. El enlace de los productos va a estar en la descripción del video. Voy a empezar por esta esquinita poniendo esta bandeja y este jarroncito. Lo voy a estar llenando de estos hermosos tulipanes. Quise mezclar los dos colores así de Easter como azul y rosa. Y luego voy a estar ubicando la jabonera por aquí. En este otro extremo, este estante. Y aquí voy a estar colocando los canisters del café, el azúcar y el cherry. Así quedaría aquí. Vamos a pocharlo un poquito para el fondo. Voy a estar colocando la taza para mi café. Y este contenedor pequeñito para estar poniendo la cuchara que es con que sirven el cherry y las niñas. Aquí esta otra bandeja de marble es de Inspire Me Home Décor. Y voy a estar colocando tacitas extra. Y este hermoso conejo que viene de Hongoots. Y también en su canasta le vamos a colocar tulipanes. Luego paso a la estufa y voy a estar poniendo estas toallas o servilletas de cocina. Y acá voy a estar colocando el aceite, la sal. Y vamos a hacerla para el fondo un poco. Y también las cucharas que uso al diario para estar cocinando. Van a ir aquí en este jarroncito. Y aquí otra toallita más. En la isla voy a estar colocando esta bandeja que gira que es de Hongoots. Este hermoso jarrón de Inspire Me Home Décor. Y voy a estar colocando todos estos tulipanes. Si les interesan, estos tulipanes vienen de Michael. Y me gustan los colores así muy de la temporada. Miren qué bonito se ve ese arreglo así. Y me encanta que esta bandeja gira, chicas. Puede ponerlo de diferentes formas y se ve bello. Estas zanahorias es una compra reciente. Son de TJ Maxx y son como de porcelana o no sé qué material es. Pero no son tela, chicas. Y voy a estar colocando esta vela que es de la colección de Nadie Collection. También el apegador para las velas. Y aquí pues tienen las niñas sus snacks. Y así quedaría mi cocina. ¿Qué les parece? Sencilla pero bonita. Le he dado ese toquecito de Easter. Esos toquecitos de primavera. Así, esos colores pasteles. Esto era lo que quería llevar en la cocina. Algo muy sencillo. Pero que luciera bonita. ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 Ahora pasamos al comedor que es así como lo tengo actualmente. Cambié las cortinas por estas así blancas para que me diera un poco más de claridad. Si les interesa, las cortinas son de HomeGoods. En esa pared del fondo todavía no he encontrado qué estar ubicando. Así es que mejor la dejo así en blanco por ahora. Vamos a ver más adelante qué más viene porque vienen cambios en este comedor. Vamos a estar cambiando las sillas más adelante porque estas pues las voy a vender. Pero bueno, voy a estar colocada en este camino de mesa que se los mostré en un video de compras. Es de Shein. Estos individuales los encuentran en Amazon y los pueden comprar en paquete de dos. Son una belleza. Voy a estar colocando seis puestos en mi comedor. Estos platos vienen de HomeGoods y vienen en paquete de cuatro. También se los mostré en un video de compra hace un tiempito atrás. Luego voy a estar colocando estos otros que son así como un azulito o menta. El plato de cena también son de HomeGoods corazones por si a ustedes les interesa. Las servilletas voy a estar usando estas que ya las tengo desde hace ratito. Y voy a estar haciendo estos dobleces así como están mirando en la pantalla. Luego lo voy a poner así como para hacer unas orejitas y el anillo para hacer billetes de Shein. Miren, vienen en cel de seis. Voy a estar haciendo esto así. Y luego voy a hacer como un huequito. Y allí voy a estar colocando uno de estos huevos que los compré en HomeGoods. Viene así el paquete. Pensé pintarlos, les dije en el video de compra, pero después cambié mi mente y dije voy a usarlos así con el color natural que trae. Miren. Y esto voy a estar haciendo en todos mis puestos y lo voy a colocar sobre el plato de cena. El centro de mes es este hermoso ginger jar con esas cherry blonson y esos conejitos. Se los mostré en el video de compra que vienen de HomeGoods y es así como queda mi comedor. Me gusta como se ve en conjunto con mi cocina. Quise unir los dos videos, chicas, porque me quedaba corto uno de ellos. Espero que estas ideas de decoración les sirvan. Se motive usted a decorar su comedor sin gastar tanto. Igual su cocina. Solo es unos pequeños toques, chicas, pero luce hermoso. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Amores, si pueden observar ahí en el fondo está el mueble, el cyborg. Ahí solo coloqué una lámpara y esas dos cúpulas. No quise estar colocando más flores porque pensé que era ya demasiado. Más adelante vamos a estarle dando otra idea de decoración para este mueble en conjunto con el comedor. Por ahora quise dejarlo así, sencillo también. Corazones, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si le gustó, por favor, no olvides sus me gustas. Acuérdese de suscribirse a este canal. No se vaya sin antes hacerlo. Y muy importante, active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. Si le interesan los productos de la compañía Dosier, el enlace va a estar en la descripción del video y son productos garantizados. Gracias por todo su cariño. Nos vemos hasta en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.